El mundo entero No me importaría, nunca dejaría De quererte con todo el corazón Aún si el mundo entero Me aplaudiera por tu adiós Nada cambiaría, no me serviría Pues me muero sin tus besos y tu amor Porque tú eres mi mundo Que me importa corazón No le más me suena absurdo Porque tengo tu amor Y aunque todo lo perdiera Mientras tú me quisieras Declaro ante el mundo Vencedor Mientras tenga tu amor Siempre voy a ser un vencedor Aún si el mundo entero Me aplaudiera por tu adiós Nada cambiaría No me serviría Pues me muero sin tus besos Sin tu amor Porque tú eres mi mundo Que me importa corazón Lo demás me suena absurdo Porque tengo tu amor Y aunque todo lo perdiera Mientras tú me quisieras Me declaro ante el mundo Vencedor 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 Vencedor